Ah mira, una clase de historia para el canal, vamos a ver En la iconografía egipcia ¡Huele a historia! Los faraones se les... Egipcia Los faraones se les representa con huevos anchos y una pichura ligada Era muy importante representar a los egipcios con una cabeza extraterrestre Con el viento extraño y el chocho estrecho La esposa de Akenaputón y sus kilines eran represent... El chocho estrecho La esposa de Akenaputón y sus kilines eran represent... Representados con picos alargados Sufrían de una anormalidad del ano O se las besaron deliberadamente ¿Qué? Ellos se venían Ellos Ellos se venían Se venían ¿Será posible que Akenaputón haya sido un putón? ¿Qué? Cuando los adeptos a las tetas ven a Akenaputón dicen A-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i´smam-chale un tito a laSchte ¿Qué es eso? La gaste Akenatuton dicen Esa cabeza largada parece teta ¿Estamos en México? Y una de las cosas más rare es ese faraón Akenatonto ¿Akenatonto? Akenatonto Algunos pervertidos piensan que Akenatonto La cara Algunos pervertidos Pervertidos Idos piensan que Akenatuton Fue obligado a abdicar con su padre El antiguo Egipto no tardó Fue obligado a abdicar con su padre El antiguo Egipto no tardó en volver a la costumbre de chupar pingas Suscribete Ah Bueno, estaba buenísimo Un poco de clase en el canal Jesse Disney me compró De Breaking Bad ¿Qué es eso? ¿Por qué? No No Es que Marco No 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 NETFLIX What the... What? NETFLIX Puebada Comparación 7 mix inteligencia artificial La chino versión 2 Hay una maldición china que dice Pero... 7 mix Una machinita machinada La partita Versión Inteligencia artificial Como la IA lo dibujo a Tone O versión Tone y Dross Yo soy gorda de Dross El también dejó con la chaqueta Está buenísimo Vale, se ve más chiquito Pero bueno Y Y Y Y Y No hay nada, güey. ¡No puedes salvar a las 3! ¡Es tiempo de nuevo! Chico bobo mía Ay, lo to bien Biscuit boy Vale ¡Chuck! ¡No existe! ¡La dey me traeré mis regalos! ¡Gracias, Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Loсть cayó? Señor White ¿Qué quieres, Gustavo? Necesitamos más te lo Gustavo ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Estío? ¿Estío? ¿Tro voy? Me dio por falta de Tilo En las sofas ¿Qué mierda? ¿Por qué no se consiguen libros sobre huachicoleros? ¿Por qué están todos quemados? ¿Por qué no se consiguen libros sobre huachicoleros? ¿Por qué están todos quemados? Luna de Plutón ¿Qué? La puta madre ya empezó con el humor Nex Va a desmotizar este video a la... Luna de Plutón Volumen 2, mira, ¿entiendes? 2 en lugar de 2 Dios Plutón ¿Qué es una caca que va al gimnasio? Una caca fuerte Se aproxima el chiste de mierda Una caca fuerte Una caca fuerte ¿Qué chiste de mierda? El volcán es... ¿Qué chiste de mierda? ¿El volcán es total? ¿Opeado? 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 ¿Y luego la... ¿Y acá ya te soqueta? ¿Qué te soqueta? ¿Sabías que hallaron al Gendela como sexualidad? ¿Qué? Sí Estaba en el clóset Ese sí es excitante Te reíste, viejo pentejo No, no me reí Sí, te reíste Me estás excitante Te estoy volando la cabeza ¿Qué? Hora de ver una película Mable estudio Joder, qué emoción Dijimos Me aman tres Joder, esto sí es una mierda No, no me reíste Ceno, no me reíste Joder, el cine ha muerto Las personas solo quieren ver pendejos peleándolo en pantalla, vero en Jajaja Las personas solo quieren ver pendejos peleándolo en pantalla, vero en Jajaja Pero quizá haya esperanzado en la televisión Hora de ver una serie ¿Qué? Ok, puso el audio de Dross ¿Adiós? No Derrotó al mexicano